Amigos de Jardinería Limpia, aquí estamos nuevamente. Les voy a mostrar cómo se propaga esta planta que se llama cinta o malamadre. ¿Por qué le dicen malamadre? Que porque echan los hijos en las puntas y los botan. Entonces es demasiado fácil. Vamos a mirar, mire, aquí ya están las raíces formadas. Solo necesitamos meterlas en la maceta. Ahora, la apretamos un poquito. La apretamos un poquito aquí. Listo. Y hacemos el corte. Y ahí tenemos una nueva planta. Espero que les sirva y que hayan aprendido.